De la independencia de los jueces y la renovación del Poder Judicial ha hablado el juez Llarena del Supremo, es el instructor del caso sobre el independentismo catalán. El juez Llarena ha pedido al gobierno introducir cambios para alejar los riesgos de politización de la justicia. Lo ha dicho después de recoger anoche el premio por la independencia que le ha otorgado el diario digital Confilegal. El magistrado cree que hay normas que algunos pueden aprovechar para influir en el Poder Judicial, pero defiende que la independencia es patrimonio de todos los jueces sin importar cómo hayan sido designados. Cuando son nombrados por decisión discrecional ejercemos con la misma independencia, con la misma autonomía y con la misma responsabilidad. Y como eso es así, pues yo les invito a todos a que lo proclamen.